... Desde que se empezó el año venimos a gimnasia rítmica con la profesora Fernanda. La verdad que somos un grupo numeroso y venimos con una alegría a participar en esa hora de 10 a 11 de la mañana que llegamos a casa con ganas de hacer todo. Son muchísimos los que vienen. Hoy día por el día todavía nubladito, han faltado unos pocos, pero vemos una gran cantidad de gente mayor, de mediana edad y grande. Yo tengo 78 años y bailamos como chicos de 40. Lo que es bueno es invitar a los demás, que se acerquen, que participen, que se sumen, porque no es solo la actividad sino también venir a pasarla bien, a ser amigos. Y la verdad que sí, yo invito a que vengan toda la asociación acá, la 1361, o donde haya una asociación que corresponda a los jubilados, porque la verdad que pasamos un día especial. Para nosotros los grandes nos llena el alma. La música, lo que hagamos acá es hermoso. Muchas gracias, Lidia. No hay por qué. Bueno, mira, yo estoy acá en la asociación de jubilados desde el año 2005. Entré como socia adherente. Así que de ahí en adelante he participado en todas las actividades. Llámese teatro, gimnasia, yoga, zumba, lo que haya yo me prendo. Así que hasta ahora, perfecto. Me siento en las nubes. La verdad es un ejercicio extraordinario. No quiero perder, tengo en este momento 70 años, no quiero perder mi lucidez ni mi movimiento. Así que me dedico a mover mi cuerpo. Acá somos todos amigos. Nos encontramos en la calle, tomamos café acá en la esquina, vamos a otro lado, hacemos reuniones, nos juntamos. Así somos todos amigos, todos amigos. La verdad, hermoso. Todo el que está sentadito en la casa, que se arrime a la asociación de jubilados de la calle Avenida 1373, que lo vamos a recibir con los brazos abiertos.